Lecerito, Lecerito Lecerito Engancha tu carretón Cuélgate al pecho aquel pito Y éxate como un celaje A recorrer los caminos Que ya me salí despierta Y tendrán hambre los niños Recuerdo Eres tú otra vez Que no ves que ya no existo Que en un retazo del tiempo Mi tiempo quedó dormido No ves que nadie recuerda El carretón de aquel niño Que a su yegua remolona Trataba aguascazo limpio Déjame dormir, recuerdo No ves que ya soy olvido Que por la ley de la vida El mundo sigue su ritmo Y quién más mirar atrás Para encontrar a un chiquillo Con tres tambores de leche En un carretón antiguo Ya deja de rezongar Yo sé que el tiempo se ha ido Pero qué tiene de malo Escarbar bajo el olvido Y recorrer machalí como antes Lo conocimos Se están cantando los gallos Levántate lecherito Recuerdo Dulce recuerdo ¿Sabes que me has convencido? ¿Sabes que me has convencido? Voy a tirarme de un salto Y de un rincón machalino Voy a salir de tu mano A recorrer los caminos Y a ver si encuentro unos ojos Que me fueron tan queridos Por allí por la vinilla Tocó el amor mi destino Y aunque fueron sus amores Que son tonteras de niño Todavía la recuerdo Con un inmenso cariño Que nunca le confesé Por un miedo incomprendido Eran sus ojos tan bellos Brillantes, puros y limpios Que adentro del corazón Me montonaban latidos Por allí por la vinilla Algo me duele un poquito ¿Será lo que puedo hacer Y que por miedo no ha sido? No sé Pero sigo raudo Como un fantasma chiquito Visitando los fantasmas De un tiempo ya fenecido Me cuenta don Melitón Cosas de cuando era niño Y algo de su juventud Casi tanto se le ha ido Su señora doña Elcira Me regala un panecillo Después vuelve a su costura De mezclillas y de linos Y a esa máquina oscura Que acompañó su destino Ellos fueron un ejemplo Del esfuerzo machalino Visito a Juanito Aránguiz A aquel guaso machalino Aquel de la red Estampa Que en vida fue un gran amigo Me da una sonrisa franca De chileno bien nacido Y se aleja en un caballo De remos fuertes y finos Es lindo volver atrás A desafiar el olvido Zumbar piedras al lucano Cruzar por el rafelino O caminar por el rulo Juntando espigas de trigo En un dorado rastrojo Como un pájaro furtivo Que lindo era machalí Para mis ojos de niño Aunque le hicieron con agua Me gritaran los amigos Aquellos Aquellos que tuve tantos Y al verlos envejecidos Yo por ellos me doy cuenta Como el tiempo se me ha ido Las calles de machalín Las calles de machalín Fueron mías cuando niño Si me buscan la memoria Allá por un rinconcito ¿Quién sabe Me pueda ver plegonando con un pito Que llegue a la rica leche Y a ver si me compra un litro Aplausos 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 Aplausos